Aquí andamos como todas las mañanas, gracias que nos acompaña en esta mañana de miércoles, mitad de semana, 48 horas y estamos en nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, bueno, pues ahí estamos en este asunto del mundial que está ya todo lo que da. Yo le muestro como todas las mañanas a esta honorable ciudad que hoy está un poquito más despejada que ayer, para que se dé una idea zona 737 y para que vea cómo va amaneciendo esta ciudad capital del país, esté donde esté y nos escuche donde nos escuche y nos vea donde nos vea. Bueno, aparezco por acá, gracias que nos acompañe, yo espero que haya tenido usted una buena noche y haber muchos asuntos, así como en cascada, mañana hablaremos de fútbol si le parece, yo por lo pronto le informo que lo que sí está siendo un asunto importante, me lo parece, es un hecho, lo voy a colocar así para que no haya, no le den sol al iPhone, pero un hecho que es sin duda algún importante, es el que haya, en el que se haya establecido ya de manera formal, un acontecimiento que a mí me parece que debe de llamarnos la atención, un joven de 20 años, de nombre Javier Covarrubias, arma un escándalo mayúsculo en todo Tepito, Tepito materialmente se levanta en armas, Tepito se va encima, se manifiesta a lo largo del día, hay innumerables problemas derivados de lo que pasa con Tepito y en este sentido todo se debe a la desaparición de niños. Javier Covarrubias es el padre que dice que perdió a dos de sus hijos, que se los secuestraron, entonces empieza a crear esta psicosis de la rumorología hasta que llegamos al desenlace del asunto. Javier Covarrubias confiesa que perdió a sus hijos, que no sabe qué ha pasado de ellos, pero tarde que temprano acaba contando la verdadera historia, y la verdadera historia es dramática, patética, brutal, es desde donde se vea verdaderamente lamentable, dolorosísimo. Javier Covarrubias, joven, de 20 años máximo, 21 años, asesinó, descuartizó, metió en bolsas a sus hijos. Uno tenía tres años y medio y el otro tenía ocho o nueve meses. ¿Qué es lo que sucede para que pasen estas cosas? ¿Qué es lo que rompe los equilibrios? ¿Qué le puede pasar a un joven por la cabeza? Uno diría, bueno, un mal congénito, una malformación, herencia, a ver, ¿qué quiere que metemos? Pues todo lo que ha habido y por haber, pero también hay otra cosa, ¿eh? Y es otra cosa que a mí me parece fundamental, importante, es no perder de vista que lo que pasó tiene que ver directamente también con una formación social, con una historia de nosotros, con una historia de sociedad, de país, de calle, de ciudad, de barrio, de familia, de entorno. Y esa historia yo creo que es muy importante no perder de vista que la relevancia que tiene es que determina y va marcando destinos, va marcando desarrollos, y en este caso de Javier Covarrubias. No dudo que pueden pasar muchas circunstancias muy dolorosas, muy lamentables en la vida de Javier Covarrubias, muy de infancia que pudieron marcarlo, pero hay también un entorno, y ese entorno es al que yo creo que hoy tendríamos nosotros que forzosamente detenernos, hablar de él, pensar en él, de también algo que está pasando, que a nuestros jóvenes no los estamos integrando. Un joven de esa edad, hágame favor usted, con un hijo de tres años, o sea, eso quiere decir que lo tuvo a los 17 o a los 18, quiere decir que, bueno, perdón, a los 16, 17, quiere decir que también hay junto a una mujer, hay una pareja, hay una familia. Es verdaderamente un rompimiento social, no sé qué piensa usted, pero a mí me parece brutal, simple y sencillamente brutal. Yo no quiero dejar de llamar la atención sobre la historia de Javier Covarrubias, por ningún motivo. Quiero detenerme en ella y quiero que pensemos, invitarlo a pensar en este hombre que hoy su vida ya está definida hasta la muerte materialmente. Va a ser difícil que salga de la cárcel, va a ser difícil que cualquier otra cosa. Se rompió la vida, se rompió la vida de dos niños, se rompió seguramente la vida de la familia, piensa en los padres, piensa en los hermanos, piensa en la mujer, se rompió todo eso. Y todo eso derivado de, pues un momento, a lo mejor de locura, de histeria, de no tengo dinero, quiero un reloj y no sé cómo comprármelo. Es terrible, ¿no? Es terrible, sinceramente se lo vi. Bueno, aquí andamos. Hay muchos otros asuntos. Hablaremos ahora también, más adelante, ya sabe, de este joven de 14 años que fue baleado, Adrián Sánchez, desde la frontera del otro lado, porque dicen que les aventaron piedras, ¿no? No, 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 no. Allá en la frontera norte, hablo del caso de San Juárez, donde matan a un joven de 14 años, los de la Border Patrol. Bueno, hoy ha sido un día, ¿no?, muy bonito que digamos. Pero bueno, en 48 horas nos vamos al Mundial, ¿no? Ya hablaremos mañana de harto fútbol, si le parece, y yo le estaré tuiteando el día del partido, a ver cómo ve las cosas, cómo compartimos ver las cosas. Le mando saludos, javiersolorzano.com, gracias por acompañarnos. Ya nos vamos al cielo para despedirnos, que al fin y al cabo dicen que es infinito. Adiós.